Muy buenas a todos y bienvenidos a Neo Scavenger Es un juego survival de estrategia por turnos además En un mundo post apocalíptico que no me sale la palabra Que se genera de forma procedural Es un juego indie que ya lleva varios años Por cierto que maravilla que estoy viendo Dice que si quieres más zombies que pruebes Project Zomboid Que cosa más curiosa Lleva varios años en desarrollo Lo que pasa es que en Steam ha llegado yo creo que no hace casi Yo creo que ni un año O por ahí más o menos que está en Steam Fijaos como incluso la última actualización Es ahora de octubre O sea es bastante reciente Y siguen actualizándolo ¿Vale? Es un juego que tiene elementos también de roguelique En cuanto sobre todo en cuanto a lo aleatorio que es Y lo difícil que es porque en este juego vamos a morir varias veces Probablemente Es un juego en el cual me planteo No una serie de 10, 12, 15 episodios como pueden ser de otros juegos Probablemente Si hay una serie de no más de 5, 6, 8 episodios Yo creo que no va a ser para más Porque sobre todo lo que quiero es que lo lleguéis a conocer Vamos a jugar, moriremos y volveremos a empezar Porque ya os aseguro que creo yo que vamos a morir varias veces Y ya le jugué Pues ya hace igual 2, 3 años Igual 2 años, fijaos Más o menos igual que ya empecé yo a jugar Empecé yo cuando todavía no estaba en Steam Que empecé yo a jugar a este juego Desde entonces lógicamente ha cambiado muchísimo Porque ya os digo que se ha seguido actualizando el juego Con lo cual ya ni me acuerdo como se juega Este primer episodio lo que vamos a hacer va a ser una primera toma de contacto Vamos a intentar, voy a intentar explicaros lo que vamos a ver en pantalla Porque una de las pegas que tiene es que está en inglés como estáis viendo Y aunque no tiene mucho texto La interfaz que tiene, la pantalla que tiene Las opciones que tiene a la hora de mostrarnos para nosotros poder jugar No es probablemente de lo más intuitivo Y creo conveniente pues que nos paremos Sobre todo este primer episodio A intentar entender como funcionan los aspectos básicos Y yo también intentar recordar Porque ya os digo que hay muchas cosas que han cambiado Que ya hace un año y pico que no he jugado Que ya no sé jugar Vamos, que es que no sé jugar Pero sí sé que es muy complicado Y por mucha gente este es de los mejores juegos de supervivencia que hay Así que Mira, aquí me guarda algo de lo que habré jugado yo en algún momento O no lo sé Vamos a empezar una nueva partida Lo primero que vamos a ver Bueno, estos menús de aquí Ya os lo explicaré Mira, esto ya es nuevo Bueno, nuevo no me acuerdo Ya os lo explicaré cuando empecemos con el Con la partida Vamos a explicar un poquito que es lo que vemos aquí Empezamos una nueva partida Y tenemos que configurar a nuestro personaje ¿Vale? Dice que aquí Esta parte de aquí que es azul Que son web Bueno Son habilidades que tenemos Que podemos escoger Estos son, digamos Desventajas Que también podemos coger Confirmamos Random es que de forma aleatoria se configura todo esto Esto es lo que nosotros podemos incluir Quiero decir Nosotros por ser humanos ¿Vale? Que es lo que nos pone aquí Podemos escoger cuatro habilidades ¿Vale? Ahora las miraremos un poquito todas ¿Vale? Si quisiera alguna habilidad más Tendría que escoger Alguna desventaja Y una desventaja Lo que haría sería Proporcionarme un hueco más Para Coger una nueva habilidad ¿Vale? Con lo cual Eso hay que pensarlo bien Si se hace Esto es parecido un poquito A Project Zomboids Creo que es ¿No? El que también se cogiendo Una desventaja Te puedes sumar Te puedes incluir otra ventaja Dicho esto ¿Qué habilidades positivas tenemos? Pues fijaos Tenemos el Hacking Que sirve para Manipular ordenadores Médico Que es para Para curar Técnicas de esterilización Y más detalle En la pantalla Con el tema De lo que tenga que ver Ah En las barras de Stat Que probablemente sea Estas barras de aquí Que nos dé más información Probablemente Al ponernos encima ¿Vale? Esto teniendo médico Hiding Que es para Para ocultarnos ¿Vale? Que la acción De ocultarse Es más efectiva Melee Es Mejor posibilidad De golpear Mayores posibilidades Para golpear en Melee En combate de Melee De causar Mayores daños De tener Mejor defensa En combate Y que puedes Lack Tripping Combat ¿Vale? Esto luego os lo explicaré También Porque dependiendo De las habilidades Que cojamos Estas habilidades Luego estarán disponibles En ciertas acciones Del propio jugador Entonces nos está diciendo aquí Que podremos romper Una pierna O algo así En combate Esto significa Que probablemente Si combatimos Contra un enemigo Nos salga Nos saldrá Un icono Como algo así Como para romper pierna Y eso es gracias A que tenemos La habilidad Melee Y Gly Que es que Puedes Podemos ver Un hexágono De más Verde en distancia O sea Bueno Luego lo vais a ver Tracking es para Vale Esto es para Para localizar Huellas De animales O de enemigos Es una habilidad ¿Vale? Pero también nos sirve Para ocultar Las nuestras propias Atlético Es que Nos fatigamos Menos por movimiento Y podemos Correr más En el mapa Antes De No sé qué Bueno Porque podemos correr más ¿Vale? Metabolismo Pues esto es que Por nuestro propio Metabolismo Del cuerpo Digamos que Necesitaremos Menos Comida Y menos Agua ¿Vale? Con lo cual Bueno Pues ahí está Strong Bueno Pues que aquí Podremos llevar más Sin que tengamos Sobrepeso Los ataques De melee Causarán más daño Y que también En combate Podremos crear Obstáculos Lo que os dije Lo mismo antes Con melee Que podíamos Nos saldría una opción De romper pierna Pues aquí Si tenemos esta habilidad Lo que nos saldrá Es una opción En el combate De crear un obstáculo En combate Que eso me imagino Que nos dará Algún tipo de ventaja Tau Dice que Somos más fuertes Contra el dolor Más inmunes Contra enfermedades Y más resistentes A las heridas Y que además Tendremos una habilidad En combate Que es algo así como Headbutt En combat No sé lo que significa Algo en la cabeza ¿Vale? No tengo ni idea Pero es una habilidad Que tendremos También en combate Como con Strong Como con melee Trapping es para Es la habilidad Para Para hacer trampas Y también para preparar animales Para trocear Digamos animales ¿Vale? Descuartizar animales Botánica Dice que es El conocimiento De las hierbas Los hongos Y otros Y otros usos De plantas Esto es para Abrir Puertas Y otros Temas de seguridad O algo así Electricista Que es conocimientos Electrónicos Y de sistema Sistemas electrónicos Y de componentes Mecánico Que es conocimiento De sistemas mecánicos Y componentes Y distancia Que es mayor posibilidad De golpear Con un arma A distancia Bueno pues Estas son las Las opciones Que tenemos Para incluir aquí Vale ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? Médico Hiding Que es para ocultarse No sé ya Si Melee O Strong A ver A ver A ver No sé Estas mismas Vale Son las Características Los perks Iniciales De mi personaje Daos cuenta Ya simplemente Con esto Toda la rejugabilidad Que tendremos Simplemente Con esto Comprobar cosas distintas Crearnos cada vez Personajes distintos Cuando veo aquí Que aparecen más slots Con sus propios espacios Quiero pensar que más adelante De alguna manera Tal vez Consigamos Nuevos espacios Con los cuales Adquirir nuevas Habilidades Pues No lo sé En cualquier caso Una vez que ya tenemos Creado nuestro personaje Vamos a darle A confirmar Bueno Fijaos Nada Aquí arriba un poquito Lo que nos dice Esperad un segundito Tengo que estar siempre Cambiando el tema De Ahí Del programa Action Con el programa Con el que grabo Porque siempre El contador Se me pone En mitad de la pantalla No en mitad de la pantalla Pero bueno Siempre se me pone Tapando algún tipo De información El texto Como os he dicho El juego está en inglés Si es cierto Que aunque veáis ahora Por ejemplo Una pantalla de texto No es muy habitual No es un juego Con el que os debiera De trabar El tema del idioma Porque yo voy a intentar Sobre todo Explicaros lo más importante Que van a ser las opciones Que nos vamos a encontrar ¿Vale? Con las que vamos a ir trabajando Aquí simplemente Lo que nos dice Es que nos levantamos Despertamos desorientados Y que estamos En una base De criogénesis De estas Que salimos De un bote De estos Al parecer Que dice Que el bote Nuestro Es el número 5 Que fijaos Que además Es este Que está aquí vacío De aquí salimos Nosotros Dice Al otro lado De la habitación Hay una puerta Que es esta Que vemos aquí Y hay también Una ventana Rota Que da Que da la calle ¿Vale? Que es esta de aquí Dice No sé exactamente Lo que significa Nada de esto Pero si entiendo Esto de aquí ¿Vale? Que es que Algo viene rápido Además ya os digo Que Este comienzo Más o menos Le conozco Porque este comienzo No ha cambiado En nada ¿Vale? Cosas que podemos ver Nosotros aquí Bueno pues aparte del menú ¿Vale? Tenemos los movimientos Que tenemos en pantalla ¿Vale? Fijaos como Tenemos cinco Movimientos Por turno Que podemos hacer Pero dice que solamente Podemos hacer cuatro ¿Por qué? Porque fijaos como pone ahí Barfoot menos uno Eso significa que estamos descalzos Y al estar descalzos Nos anulan Nos quitan un movimiento Os he dicho que es un juego Que es por turnos ¿Vale? Con lo cual Ahí está la cuestión Por ejemplo Este primer Stat Es el hambre Lógicamente Cuanto más arriba esté Mejor Cuanto más abajo esté En todos los estados ¿Eh? Peor ¿Vale? Con lo cual aquí Perfecto Dice Estamos satisfechos De cara al hambre ¿Vale? La sed Sería el primero O sea Medidor de hambre Medidor de sed Medidor del descanso Medidor Esto es de la De la carga Si estamos sobrecargados O no Os acordaréis que Una de las habilidades Era fuerte Strong Pues probablemente Con ese Con esa habilidad Que creo que no la he cogido Estaremos menos sobrecargados Cuando empecemos A llevar cosas En el inventario ¿Vale? Podremos llevar más cosas Somos más fuertes ¿Vale? La Como estamos de cómodos ¿Vale? Ahora mismo estamos cómodos La temperatura exterior No 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 es temperatura exterior Dice aquí que estamos Cogiendo frío Ojo con esto Fijaos como os he dicho antes Que cuanto más arriba Este esto Mejor Fijaos que además Luego tiene una flecha verde Que esto significa Que se va a mantener Mientras que esta flecha roja Significa que en principio Va a tender A disminuir O sea Que El peso que llevamos Probablemente haga que esto Baje un poquito O incluso Ha hecho que haya bajado Un poquito O no lo sé Pero bueno Que esto es peor ¿Vale? Y lógicamente Este que está por aquí Pues ojito Porque este juego Os he dicho Que es de los más Duros Y si es duro Entre Entre comillas Es porque es bastante Realista Este juego Nos vamos a encontrar Con muchos factores O creo yo Que nos vamos a encontrar Salvo que empecemos Vamos a morir pronto Bueno esto ya lo veremos A ver Con muchos factores Que no son habituales En otros juegos De supervivencia Y que Y que nos lo van a hacer Pasar mal O sea Vamos a morir ¿Vale? Vamos a morir Y este sería Como estamos De estado de salud En este caso No estamos heridos ¿Vale? O sea que en principio Ese es nuestro punto de partida Que estamos con todo bien Salvo que tenemos frío Que sería este de aquí Vale Seguimos aquí Y nos dice que Este menú de aquí Es para abrir Cerrar la pantalla De encuentro No vale para nada Ahora Vale Pues lo dejamos así Lo que pasa es que No sé por qué Entonces aparece ahí Eso ahí parpadeando Pero bueno En cualquier caso No vale para nada Vale Esto de aquí Digamos la parte central De las pantallas Es lo que Vamos a utilizar El 99% De las veces Para la toma de decisiones Ya sea para combates Para conversaciones O para O para la toma de decisiones O de acciones Se nos va a abrir Una pantalla Como esta ¿Cómo funciona? Bueno pues Nos aparece primero Por defecto Todos los elementos Con los cuales podemos Trabajar Tratar ¿Vale? Como por ejemplo Si antes Hemos dicho aquí Que había una ventana abierta Que daba al exterior Pues Puedo Fijaos Si me pongo encima Dice Saltar por la ventana Pues sería para salir fuera ¿Vale? Pero luego os he dicho antes Que cuando seleccionemos Las habilidades Cuando las hemos seleccionado Esas habilidades Nos van a permitir Nuevas acciones Que podemos Que podemos hacer En ciertas situaciones Fijaos aquí como Estas son tres habilidades Que yo Que habíamos tomado antes Y son tres Y son Estas tres habilidades Las podemos poner en acción Una de ellas Creo que solamente una de ellas No creo que se pueda Las tres Bueno Esto se verá Estas son las opciones Que podemos hacer Que es salir por la ventana Ahí lo pone ¿Vale? Encontrar un espacio Donde escondernos Usar conocimiento de plantas Eh... Emergencia Hay como un bote de emergencia O algo así De un tanque O algo así Debe ser como hacernos Con un Con un bote de De medicina De emergencia O algo así No lo sé ¿Vale? Aquí es donde Tendremos que poner La que hemos escogido ¿Vale? Nuestra opción La que pongamos La tenemos que colocar Aquí Las opciones Que tenemos para escoger Y las opciones Que hemos escogido O la opción Que hemos escogido Y al momento Que cogemos una opción Le daríamos a Confirmar Aquí se nos va a llevar Un log De todo lo que vaya pasando A nuestro personaje En nuestro alrededor Y aquí Se nos va Vamos a tener aquí Lo que vamos El arma que vamos a cargar ¿Vale? Que en este caso No llevamos ningún arma Simplemente llevamos Un puño Que es ese puño De ahí ¿Vale? Y esto Pues no lo sé A ver A ver Take drop Uno Usar Dos Y destruir Tres Y Partir El stack El shift A ver Uno Fijaos como mi cursor Cambia El dos Pues no Ah El uno Cambia Vale 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 Creo que voy entendiendo Y esto Hostia ¿Y dónde ha ido el otro? ¿Otro? ¿Le he hecho desaparecer? A ver A ver A ver A ver A ver No sé exactamente Pero me ha desaparecido Aquí una habilidad Chicos Ya estoy acojonado Bueno Vamos a ver En esta situación En la cual parece que algo Viene rápido Hacia nosotros Voy a utilizar La habilidad de médico Por ejemplo Que es eso que os comento ¿Vale? Que Vamos a buscar rápidamente Un Emergency dump Que debe ser eso Como un maletín de emergencia O algo así Digo yo Vamos a darle aquí Confirmar Y tenemos aquí Dos No sé Pues es Dos Dos Eh Opciones De Es que los tanques son estos Por ejemplo Esta es una cabina De criogénesis De un De una estrella De televisión De un reality show Y esta es una Una cabina De criogénesis De un CEO De un presidente Dump Dump Es algo así Como tirar Debe ser Que voy a empujar Vale, vale, vale Debe ser algo así Como que voy a empujar Esta Esta cabina Y dice que A ver, a ver, a ver Comienza No sé qué Se rompe La habitación No sé qué No sé cuánto Líquido Nitrógeno líquido Cubriendo la La El suelo En unos momentos El nitrógeno líquido Se evapora No sé Bueno Sí Voy a hacer algo así Como evapora Se evapora O algo así Dejando Una Una Vale Dejando el lado De la habitación Vale Con 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 el tema Que hemos roto El hombre perro Que es el monstruo Con el que Teóricamente venía Hacia nosotros Back off Debe ser algo así Como que retrocede Dice No No está seguro De lo que ha ocurrido Sin embargo Hambriento rápidamente Huele Y empieza a soltar Jope Pues no sé exactamente Lo que significa esto Pero Pero bueno No lo sé Bueno Y ahora tenemos Opciones Otra vez es la de salir Y otra vez es la de Por ejemplo Buscar En la En la En la consola Si tuviera por ejemplo La habilidad de De informática Pues igual podría hacer algo Con esta consola Me aparecería aquí Una nueva habilidad de informática Vale Pero en cualquier caso Pues como no lo tenemos Vamos a ver que nos dice esto Nosotros estábamos por ejemplo En el Ahí va Estábamos en el tanque 5 Vale Pues nos dice que en el tanque 5 Nos llamamos Philip Kindred Comité Debe ser cuando nos han Cuando nos han metido en la cápsula Yo creo que el 15 del 9 del 2019 No hay más datos Y la dirección de facturación Pues es esta De Detroit Vale Y ahora ya si Podemos dar la opción De salir Vale Bueno pues dice que hemos salido fuera No sé qué no sé cuánto Bueno Pasamos de esto Esto en principio No me preocupa Esto Ahora os lo explicaré No obstante antes de esto Me gustaría Entrar dentro Un segundito Médico Vale Acabo de utilizar una La habilidad de médico Porque con la habilidad de médico Teóricamente ¿Dónde está aquí el? Vale He conseguido Hemos conseguido Un maletín Vale Voy a explicaros todo esto Antes de seguir avanzando Para no Para no liarlo más Vamos a ver Esta va a ser nuestra pantalla Del mapa Como veis Eh Es totalmente hexagonal Lo típico en juegos Por turnos Vale Lo que vemos Es lo que aparece ahora mismo Y lo que no vemos Es lo que iremos descubriendo Que ahora mismo Está aquí en negro Eh Como he dicho antes Es procedural O sea Ningún mapa Ninguna partida Será exactamente igual Que la anterior Ninguna Por esto mismo Porque apareceremos En sitios distintos Si luego además Escogemos habilidades distintas Pues Todo queda dicho Vale Eh Esto os lo he explicado Vale Desde aquí Entramos en este mapa Que es en el que estamos aquí ahora Desde aquí Nos da una vista lejana Del mapa total De la partida Que es toda esta zona gris Y la parte descubierta Que es donde estamos nosotros Que es aquí Desde aquí Veríamos nuestras habilidades Vale La de médico La de ocultarse La de La de duro Y la de botánico Y aquí sería la pantalla De crafteo Vale Que todo esto pues Indragaremos algo nosotros Porque ya os digo Que esto yo ya Ni me acuerdo de nada Pero se craftean Muchas cosas Vale A la derecha Pues tenemos Para finalizar el turno Pero que esto es cuando Acabemos De mover Gastar los turnos Que nos quedan Podemos correr Estas son acciones Que tenemos ahora Vale Que es correr Ocultarse Ocultar Nuestro Nuestras huellas O espiar Vale Que dice que aquí Se puede espiar A una criatura O hexágono incluso Y que consume Un movimiento Esto también consume Un movimiento El ocultarse Utiliza movimientos Extra O algo así Y el correr Bueno no dice nada Vale Se finaliza el turno Con el espacio Vale perfecto Que más Bueno pues Este es para abrir Este icono de aquí Es para abrir Nuestra pantalla De inventario Vale Aquí está Vemos la Ah podemos entrar Bueno antes de nada Voy a cargar Voy a cargar el Voy a coger el maletín Fijaos lo que lleva Dentro del maletín Bueno pues el maletín Lleva dentro de una botella De plástico Que dice que es Para el dolor Vale Painkiller Vale para el dolor Pastillas para el dolor Luego Lleva por ejemplo Vendas limpias Por ejemplo Y lleva también Una botella Que pone que es Antibiótico Vale bueno pues Esto es lo que llevamos En nuestro inventario En nuestro maletín Por otro lado Estos son Sart Que Sart No tengo ni idea Lo que es Sart me da la sensación Que es como Se puede meter aquí Cristales Fijaos además Como suena Yo creo que son Algo así como cristales Probablemente de la propia Ventana rota Vale Si puedo entrar aquí Es que yo Si me suena Vale 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 Que podíamos volver a entrar Dentro de De la criogénesis De hecho Lo que pasa es que Yo no sé si aquí dentro Está otra vez el enemigo Podemos entrar por ejemplo A la puerta aquí del fondo Que sería Explorar La puerta del fondo Vale Le damos aquí a confirmar Y aquí nos dice Un poquito pues Bueno aquí estamos Dice que Bueno No lo sé Barricada Que es como una Habitación de clínica Vale Confirmar Y aquí aparece por ejemplo Examinar Un panel eléctrico Y examinar Una Una rejilla de ventilación Lógicamente Me imagino No podemos hacer nada Me imagino Que si tuviéramos Las habilidades De electricista Y mecánico Por ejemplo Pues probablemente Con esto Conseguiríamos algo Vale Como no las tenemos Pues no podemos hacer nada Vale pues nada Vamos a salir de aquí Y vamos a salir de aquí también Vale Esto es esto Vale Esto es ya lo que cargamos Vale Más cosas Este hemos dicho Que es nuestro Nuestra pantalla De inventario Vale No llevamos maleta Con lo cual está vacía Tenemos la otra mano libre Con lo cual no llevamos nada Y en la otra mano Pues llevamos Este maletín Las condiciones actuales Dice que estamos descalzos Y eso nos lo pone como en rojo Porque es un asunto Es un tema negativo Vale Y que tenemos beneficios De Por el campamento Que probablemente sea Porque estamos en la base criogénica Igual O algo de eso No lo sé No lo sé Bueno Nuestro Cantidad de sangre Os diría Nuestro sistema inmunológico Y nuestra tolerancia al dolor O sea que está a tope Como tiene que estar Seguimos Esta sería Entonces La pantalla de inventario Esta sería la pantalla De De nuestras condiciones físicas Si tenemos alguna herida Nos aparecería aquí El raspazo O el corte O lo que sea Y nos tendríamos que curar Con los botiquines O con lo que fuera ¿Vale? Esta sería nuestra pantalla Para Hoy Ah fijaos además Que aparece Nuestra pantalla Para Acampar Donde estamos Ahora mismo Podremos descansar Bien No tenemos Shelter Es como estar a cubierto Estamos fuera Acordaos ¿Vale? Estamos fuera del edificio Si entramos dentro Probablemente Fijaos como el shelter Ya si que nos viene Fijaos Estamos aquí ahora mismo Estamos en la calle Y en la calle dice Chico No estás a cubierto Con lo cual Flecha roja Para allá Dormir Bueno pues duermes Más o menos bien Pero con la flecha roja Hacia acá Healing En que es curarse Pues vacía Y concealment Que me imagino Que también sería algo bueno No tenerlo en rojo Pues también Pero si le digo Que en vez de descansar aquí Quiero descansar dentro ¿Vale? De la Del criogénico De la sala criogénica Fijaos como Ya el shelter Ya es otra cosa ¿No? Como que descansamos mejor Estamos bajo techo Con lo cual estamos mejor Incluso nos vamos a recuperar De salud mejor E incluso esto de concealment Que no sé lo que significa También vamos a estar mejor ¿Vale? No vamos a descansar No voy a hacer nada de eso por ahora Lo último Más que nada Porque tenemos todavía Turnos que mover Y lo último El tema de vehículos Que encontraremos Algunas cosillas por ahí De vehículos Si es que tenemos la suerte Pero bueno Yo creo que lo máximo Que he encontrado hace tiempo Que encontré Es un carrito de la compra Pero bueno Vale pues Este más o menos Sería nuestro Nuestras opciones Y nuestra pantalla Ya simplemente después Quedaría Y ya con esto Finalizaríamos el episodio Quedaría pues El podernos desplazar Que es simplemente Con el clic izquierdo Del botón del ratón Donde aparezca En el hexágono Por ejemplo Que aparece aquí una lupa Significa que probablemente Podemos encontrar Al Hostias Bueno pues aquí tenemos Un extraño Parece que en principio Está descalzo Parece que no lleva Ningún arma O sea que el pobre Estará casi peor que nosotros Voy a hacer Voy a buscar aquí Con esta Como viene aquí una lupa Le voy a decir aquí Que haga una Que rapiñe A ver que encontramos El campo abierto Dice que Que no Que nos echamos para atrás Y que al final No buscamos nada O que si O que buscamos En el terreno En el que estamos Vamos a darle que si Que buscamos Confirmamos Y nos Dice ahora Ahora dependiendo Las opciones Dentro de nuestras habilidades Que utilicemos Fijaos Si no utilizo ninguna Simplemente es que Busco Y si busco Pues tengo Estas posibilidades De lutear algo Es totalmente seguro Y este nivel De De El sneak Es algo así Como si dijéramos De Hacerlo con Que nadie te vea Vale Con lo cual Bueno Si utilizo el hiding Veréis como el sneak Sube Pero claro Si soy más cuidadoso En eso El loot Sería cero Si utilizo botánica Por ejemplo La habilidad de botánica Veréis como El loot Sube bastante Vamos a utilizar El tema botánica La habilidad de botánica Bueno pues Aquí habréis visto Visto que ha pasado algo ¿Vale? ¿Cómo se ve? Pues desde aquí Vemos lo que hemos encontrado Hemos encontrado Agua Que creo recordar Que se puede guardar No se puede guardar Genial Necesitaremos para bien Un bote Y no tenemos bote Bueno Y luego hemos encontrado Unas Vallas Que creo recordar No me hagáis mucho caso Pero creo recordar Que cuando son negras Se pueden comer Y cuando son Rojas O de otro color Creo que ya no Vamos a guardarlas aquí En el maletín De los primeros auxilios Ah esto es para ordenarlo Vale Bueno bien Vale Y ahora aquí Fijaos como me queda Un movimiento Sobre cuatro O sea Creo que voy a Voy a ver si me puedo Ocultar Me acabo de ocultar Vale Estoy Aquí además Aquí viene Este es el log Aquí abajo Entonces dice que El jugador está Oculto Utilizando Habilidades Avanzadas De ocultación Ya que tengo esa habilidad Pues la utilizo Y dice Y es muy difícil Que nos vean Vale Entonces voy a finalizar El turno Ostias Hay otro ahí Dice que el jugador Está Shivering No tengo ni idea De lo que significa eso Pero bueno No sé No sé si eso es bueno O es malo En cualquier caso Lo que me preocupa Fijaos como empiezan a bajar ya Estas stats Empiezan aquí Con la flecha roja Hacia acá Eso hay que irlo cambiando Probablemente En el siguiente episodio Y con esto quiero decir Que ya lo dejamos aquí Igual peleemos Contra este Contra este elemento Porque veo que está Descalzo como nosotros No lleva ningún arma Ni lleva nada Con lo cual Y lleva además Un nikki O sea Un jersey O algo Que nos puede venir bien Porque ya os digo Que nos podemos morir De frío Bueno pues chicos Nada Vamos a dejar aquí El gameplay Para ello Entiendo que simplemente Con que hagamos esto Porque no sé Cómo se puede salvar Aquí la partida Yo creo que hemos visto Todo Todas las opciones Que se pueden hacer Yo creo que ya está Más o menos explicado Faltaría ver el combate Pero yo creo que eso Ya lo vamos a ver En el siguiente episodio Así que venga Vamos a dar aquí A my menu Save and kit Vale Y esto ya lo haré yo En modo offline Nada Espero que os haya gustado Este primer episodio De la serie Scavenger Lo que os dije al principio En principio No creo que sea Un juego en el cual Vaya a destinar 10-12 episodios Ojo No lo sé No lo sé Pero creo que no Va a ser más bien Una serie Pues de 5-6-8 4 episodios Más o menos No lo sé Chicos También dependerá Un poquito De vuestras De vuestros comentarios De cómo me vea Yo con el juego De cómo os vea Vosotros Que os gusta Que no os gusta De esos like Así que nada más Entonces Muchísimas gracias Por estar ahí Por ver el gameplay Y nos veremos En el siguiente Hasta luego a todos